Gracias por este rincón, mi pequeño lugar en el mundo Me perdí en una obsesión, me atrapó los sin razón Y todo y todo lo perdí, se apagó mi corazón La dignidad no hay razón, se fueron con el ciclón La vida fue una tormenta y llovió, llovió, llovió Gris y fría la mañana y solo se despertó Te gritando y sin nada, lágrimas de perdedor Es difícil ser consciente de todo lo que pasó Hoy que aquello se ha acabado, aún conservo mi dolor Yo nunca podré olvidarlo, y perdonarme aún no puedo Ayúdame con tu amor, a sentirme algo mejor Estoy viviendo en un sueño, no merezco tanto dor Sois lo mejor de mi vida, y la muerte me venció No tengo nada de nada, vivo del aire y respiro Cada vez que llego a casa, la que tanto dolor dio No tengo nada de nada, vivo del aire y respiro Gracias.